Hola amigos soy yo, su Adan. Como sabréis los maricones de Astray y Kibar con la ayuda de sus otakus de Gran Canarias están jugando sucio y están denunciando nuestros vídeos y entonces es muy peligroso poner un vídeo ofensivo aquí en Youtube, por eso yo mismo he tomado medidas y a partir de ahora mis vídeos ofensivos estarán en una página alternativa. Dicho esto tendréis muchas dudas y eso es lo que voy a hacer hoy. Vuestra primera posible duda puede ser. Su Adan, yo quiero puntuar tus vídeos, comentarlos y ponerlos en favoritos, pero no quiero registrarme en tu página alternativa para ello. Bueno no habrá problema, cada vez que suba un vídeo ofensivo subiré una especie de trailer no ofensivo a Youtube diciendo de que trata a la vez que pondré el vínculo hacia el propio vídeo, y entonces aquí en Youtube podréis seguir comentando, puntuando o lo que queráis. Ya veréis como es más fácil de entender en la práctica que yo explicaroslo. Además Youtube siempre permitió poner vínculos e incluso poner tu propia página web, así que no habrá problemas. Su Adan, ¿pero qué pasará si los apestosos otakus de Astray y Kiba se registran en tu página alternativa? ¿Y aún por encima consiguen banearte de dicha página? Bueno si hacen esa gilipollez, pues simplemente subiré los vídeos en otra página cualquiera y lo único que tendría que hacer en Youtube sería cambiar los vínculos. Ya que yo tengo todos, he dicho absolutamente todos mis vídeos guardados en mi disco duro. Y a mi no me cuesta nada volver a subirlos, lo que me cuesta es crearlos, pero subirlos no me cuesta nada. Y bueno no sé que más preguntas os podéis hacer, creo que tengo todo bien atado. Dicho esto, sabed que los vídeos que no son ofensivos como mis típicos documentales de historia y armas los seguiré subiendo a Youtube con total normalidad. Y nada más por ahora, un saludo a todos de parte de su Adan.